Respetando que el Presidente de la República por mandato de la Constitución es quien tiene que definir si estradita o no, ¿a dónde estradita? Me he permitido esta semana hacer unos comentarios. Primero, jurídicamente hay que admitir la discusión de que fue en los Estados Unidos donde se originó el pedido de extradición de Macled. ¿Por qué? Porque fue un juez norteamericano el que expidió la orden de captura. Porque fue una operación conjunta de la DEA de los Estados Unidos y de la Policía de Colombia la que lo capturó en la ciudad colombiana de Cúcuta. No creo que pueda decirse que no hubo un interés inicial de los Estados Unidos en extraditarlo. ¿Piensan ustedes que el juez iba a expedir la orden de captura sin interés de que lo capturaran donde estuviera y lo llevaran al juzgado de Estados Unidos a responder? Si el juez expidió la orden de captura es porque el juez lo necesitaba ya en los Estados Unidos. Si la DEA interminó con la policía colombiana para capturarlo es porque lo necesitaban en Estados Unidos. Es bueno mirar también quién presentó primero ante nuestra Fiscalía y nuestra Corte Suprema la solicitud para que se agotara el proceso de extradición en esas instancias. Segundo, el análisis no puede permitir que Colombia en muchas ocasiones, y lo hizo durante mi gobierno, ha extraditado por narcotráfico. No obstante que esas personas han estado requeridas por jueces colombianos quienes les han imputado el cargo de asesinato. Se dice, es que es prevaleciente el delito de asesinato sobre el delito de narcotráfico. Es más grave, pero son delitos conexos. El asesinato es la expresión superior del narcotráfico. El narcotráfico es insostenible sin asesinato. ¿Qué ha hecho Colombia cuando se le han presentado casos semejantes ha ordenado extraditar al país requerente por narcotráfico con la condición de que esa persona extraditada una vez termine su juicio o pague su condena, regrese a Colombia a seguir de cara a los jueces por el delito de asesinato? Otro tema que no puede excluirse del análisis. Dicen algunos, es que con los Estados Unidos no hay tratado de extradición que si lo hay con Venezuela. Hasta ahí tendrían razón. Pero el tema hay que investigarlo más hondamente. Nosotros tenemos con los Estados Unidos un tratado de cooperación judicial. Y si en la pirámide normativa ese tratado no está en el mismo nivel que un tratado de extradición con Venezuela, hay que formular otra pregunta. Colombia, para poder suscribir un tratado de cooperación judicial con los Estados Unidos, tiene que tener un tratado superior que es el tratado madre. Y ese tratado madre se sitúa en el mismo nivel del tratado de extradición con Venezuela. Y hay que formularse otra pregunta. ¿Cuál debe ser el destino más indicado para extraditarlo? Teniendo en cuenta que una de las finalidades de la extradición es ayudar a desmantelar las redes de narcotráfico que han sido enquistadas en altas esferas de gobiernos y de instituciones. Y hay que hacerse otra pregunta, apreciados compatriotas. Algunos suponen que es interesante extraditar al señor Maclera a Venezuela para que él tenga la oportunidad ante la justicia de Venezuela de referirse a las vinculaciones de representantes de instituciones oficiales en el narcotráfico. Eso es ideal. Pero qué tal si lo silencian. Por allá en una isla del Caribe en una ocasión ajusticiaron a unos generales acusados de narcotráfico pero nunca les dieron la oportunidad de decir quién les apoyaba el narcotráfico en el gobierno. Esa isla con el ajusticiamiento de esos generales se lavó las manos pero también mandó a la tumba la posibilidad de que esos generales dijeran la verdad. Y esto lo decimos con autoridad moral. El gobierno nuestro extraditó mil doscientos mil ciento cuarenta a los Estados Unidos. Inicialmente pospusimos la extradición de unas cabecillas del paramilitarismo y cuando llegamos a la convicción íntima de que el interés colectivo obligaba a extraditarlo nosotros lo hicimos. Cuando dijimos que no los extraditábamos que aplazaríamos la extradición los críticos dijeron que no los extraditábamos para evitar que allá nos acusaran porque queríamos legalizar aquí el paramilitarismo. Y esos mismos críticos por odio a nosotros el día que los extraditamos dijeron que los habíamos extraditados para que no dijeran la verdad. Cuando nosotros tuvimos el buen cuidado de convenir con los Estados Unidos que todo el Estado colombiano el Estado colombiano para abrir el campo a la justicia tendría acceso a ellos. y la patria es el testigo único de que eso se cumplió y que estos señores desde allá han hecho toda clase de acusaciones para que la justicia colombiana tenga en cuenta.